¡Gracias! Si te pregunto por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y solo tú por mí Si un amigo te volverá a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin mi tú no vivas Y que sientes que te falto Que defiendes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestros diferencias Se acaban testando juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que no están diferentes Diles que se acaban testando Si te pregunto por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y estoy loco por ti Si un amigo te volverá a preguntar Si un amigo te volverá a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin mi tú no vivas Y que sientes que te falto Que de día discutimos Si de día discutimos, en una noche nos amábamos, es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. Si de día discutimos, en una noche nos amábamos, es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. Si de día discutimos, en una noche nos amábamos, es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. Si de día discutimos, en una noche nos amábamos, es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. Gracias.